Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso con la segunda parte de las mejores cosas de Tres Rosas, las claves de por qué pienso que es el mejor arco de One Piece. Ya sé que en el anime ha tenido muchos fallos este arco, ya sé que en el anime se estropeó bastante la imagen de este arco, pero eso no quita que si le quitas todo el relleno sea un muy buen arco. En el manga fue excepcional, o eso me habéis dicho porque yo no leía el manga en ese entonces, pero bueno, para mi Tres Rosas es el que considero el mejor arco de One Piece. Es mi opinión nakamas, ya sabéis que he hecho dos vídeos sobre esto antes, el primero con algunas claves de por qué pienso que es el mejor arco y hace un poco un vídeo crítica también con lo peor que tiene Tres Rosas, porque sí que tiene muchas cosas malas, pero que a su mayoría en mi opinión son del anime y no del manga, que tal y como he dicho no he visto. Así que nada nakamas, os invito a ver esos dos vídeos, los tendréis arriba en la tarjeta y vamos con este segundo vídeo de las mejores cosas de Tres Rosas y de por qué yo pienso que es el mejor arco de One Piece. Por favor, te lo pido por favor, deja tu opinión en comentarios, es muy importante, esta tan solo es mi opinión, falta la de todos vosotros. Dejadla en comentarios, habrámos debate, cuál es tu arco preferido, cuál piensas que es mejor, por qué piensas que Tres Rosas es bueno o no es tan bueno, déjalo abajo en comentarios nakamas. Y antes de comenzar, un saludo para Iram Hilario, que ha conseguido otra vez llegar el primer a mis vídeos y comentar. Creo que ya es la segunda o tercera vez que lo consigues, así que un saludo afectuoso para ti nakamas y nada, los demás ya sabéis que tenéis que hacer para conseguir ser los primeros. Estar suscritos al canal y activar la campanita. Y ahora sí que sin acá más, comencemos. El primer punto de que quiero hablar en este vídeo, una de las mejores cosas que tuvo Tres Rosas, una de las cosas que para mí suma para que este sea el mejor arco de One Piece, es los datos nuevos que se nos dan sobre la voluntad de los D y el pasado de Lo. Ya sabéis que no es normal que en One Piece hablen cada poco tiempo de los D. Ya sabéis que esta información se nos va dando muy poco a poco, es un gran misterio de One Piece, eso te anima a ver la serie, a descubrir el misterio. Y la voluntad de los D es uno de los mayores misterios que tiene la serie y que más nos intrigan. Pues bien, en Arco de Tres Rosas algo se nos habló sobre esto. Hablándonos de que Lo también era un D, Trafalgar, D, Water, Lo. Y también conversaciones que tuvo este en su pasado con Rosinante, en las que hablaba de que los D crearían otra tormenta. Y alguna información más sobre estos personajes, sobre los personajes que tienen la D en su nombre, el gran misterio. Ya sabéis que en teoría son los enemigos naturales de los Tenryubidos, por eso Doflamingo les temía tanto. Algo así como Freezer temía a Goku y Vegeta por ser Saiyan. Pasó algo aquí con Luffy y Lo contra Doflamingo, si lo pensáis se parece bastante. Y también aparte de los D he querido aunar este punto también con el pasado de Lo, ya que está bastante cerca todo, ya que se nos cuenta todo junto. Y el pasado de Lo me parece de los mejores pasados que tiene One Piece. Tengo un top con pasados de One Piece, la verdad, podéis echarle un vistazo a ver qué pensáis vosotros. Pero para mí, el pasado de Lo, de los mejores que tiene One Piece sin duda, un pasado muy trágico, muy muy triste que nos hizo sentir muchas cosas. Lo de Rosinante Corazón, el pasado del pobre Lo, que es que le pasó de todo al pobre. Su relación con Doflamingo cuando era un niño, la historia de la Ope Ope no Mi, una Komono Mi muy interesante. Así que en definitiva, creo que todo lo del pasado de Lo sumó y muchísimo a la trama. Ya dije en la crítica que bueno, este pasado podría haberse dado sin que hubiese tanto relleno antes. O que si el ritmo de Tres Rosas hubiese sido un poquito más rápido y no tan lento, el pasado no hubiera quedado ahí entre medias y nos hubiera cortado un poco el rollo de la batalla final. Pero aún así, la historia del pasado de Lo, este donde esté, es buenísima. Ojalá el ritmo de Tres Rosas hubiera sido mejor y no hubiéramos el pasado de Lo como guau, como vaya, está entorpeciendo la pelea final. Pero bueno, este donde esté situado me parece un pasado genial y que sumó al arco. Segunda clave de por qué creo que Tres Rosas es de los mejores arcos de One Piece. Bueno, esta es la segunda parte del vídeo, ya sabéis que hablé de otras 7 claves hace un tiempo. Pero la segunda clave de este vídeo es el hacky de Zoro. Por fin vemos a Zoro utilizar el hacky, por fin vemos a Zoro un poquito en acción esforzándose. Aunque ya sabéis que tras el time skip no se ha esforzado casi nada. Su pelea con Pika puede ser bastante larga, tediosa, un poco aburrida. Pika no hacía nada más que escapar, que esquivar golpes y todo eso, pero bueno. El final fue bastante bueno y al final vimos a Zoro utilizando su hacky para derrotar a un Pika que estaba imbuido en hacky totalmente. Utilizando el full hacky, que tan solo hemos visto utilizar a él y a Vergo. Estuvo muy bien porque todos estamos deseando ver más y más de Zoro. Porque es un personajazo y porque seguro que es fortísimo tras el time skip. Y todavía no se ha esforzado casi nada después del time skip. O esa es mi impresión al menos, estoy deseando ver toda su fuerza. Y que se esfuerza al máximo, pero creo que aún no lo ha hecho. Cuando peleó con Pika y terminó finalmente su pelea, vimos a un Zoro que utilizaba hacky de armamento. Vimos un flashback en el que Mihawk le enseñó a utilizarlo, que estuvo genial, estuvo bastante gracioso. Y en definitiva la pelea de Zoro contra Pika tuvo sentido más que nada por el final. Porque ya os digo que antes fue bastante aburrido, un poco tedioso. Pero ese final con el hacky y demostrándonos y mostrándonos a Zoro utilizando hacky fue genial. Porque claro, que unos marines cualquiera utilizaran hacky y Zoro no, pues dejaba bastante que desear. Tercer punto Nakamas, el year 4th o la cuarta marcha. Cualquier power up en cualquier arco, quieras o no, suma. En Whole Cake, por ejemplo, es un arco muy criticado, pero también cuenta con dos power up, por así decirlo. O dos nuevas formas de la cuarta marcha. Pues bien, la cuarta marcha se estrenaba aquí, debutaba en Dressrosa. Y quieras o no, es un antes y un después en la serie. Es algo que suma muchísimo. Casualmente Inis Luby se dice que es de los mejores arcos de One Piece. Y también cuenta con un power up, encima con el estreno del primer power up del protagonista. Que no estoy diciendo que Inis Luby sea bueno solo por la segunda marcha, obviamente, es por todo lo demás. Pero la segunda marcha pone ahí la guinda de, mira, aquí fue la transformación de Luffy. La primera de todas. Y podemos hablar de que la tercera transformación de Luffy, es decir, la cuarta marcha, se dio en Dressrosa. Y se dio para que Luffy pudiese pelear contra Flamingo y poder vencerle. Así que queréis o no, Nakamas, la cuarta marcha suma y mucho a este arco. Y a mí me encantó que se produjese aquí. Contra un rival tan formidable como Flamingo, un gran villano. Así que, Nakamas, dejadme vosotros en comentarios, ¿qué opináis de la cuarta marcha? ¿Os parece una transformación que queda bien? ¿Os gustó el momento en el que Luffy se transformó? Dejádmelo en comentarios, Nakamas. Y vamos con el cuarto punto, Nakamas. Este me lo reservé para la segunda parte del vídeo. Y es Doflamingo. Doflagoth. Bueno, más que Doflamingo, solo también quiero hablar de la familia Don Quixote. La historia de Senior Pink y su pelea con Franky es increíble. Lo de Zoro y Pika, pues bueno. Si quitas el relleno está bastante bien, todos tenían una personalidad así un poco graciosa, menos Yola, claro. Pero todos tuvieron su pelea contra un aliado de Luffy o contra alguien de los Mugiwaras. Se veía que Doflamingo, como villano, sentía cariño por esa familia. O sea, lo que es bastante raro. Sentía cariño por sus subordinados. Es raro, tú no vas a ver a Crocodile sintiendo cariño por Mister Uno. O en él sintiendo cariño por sus huestes divinas. O sea, es muy raro que un villano sienta cariño por sus subordinados. Y aquí Doflamingo lo hizo con su familia Don Quixote. Quieras o no, eso es algo bastante novedoso. Quedó bastante bien, ya que se llaman familia a sí mismos. Y bueno, dejando de hablar de la familia Don Quixote, lo importante es hablar de Don Quixote o Flamingo. Para mí, el mejor villano que ha tenido One Piece. De mis villanos favoritos, seguramente. Me encanta a Don Flamingo, le veo muy muy chetado. Desde que le viene anime, pienso que es un personaje súper infravalorado porque es súper fuerte. O sea, creo que su akumonomi, siendo tan sencilla, ha hablado muchísimas cosas. La akumonomi a él, y él a la akumonomi, claramente. Él ha sabido desplegar todo el poder de su hito y tonomi, pudiendo volar, hacer hilos de fuego, controlar a personas y, con otra cosa que luego hablaremos de ella, en el siguiente punto. Y también, como no, cosiendo sus órganos internamente, lo que también me parece una locura. En fin, akumas, creo que podría dar para un vídeo entero hablando de Doflamingo, o tres vídeos enteros, o un documental de una hora y media hablando de Doflamingo, porque me parece el mejor villano de One Piece, sin duda. O al menos de los mejores. Me parece que está muy bien creado este personaje. Este personaje tuvo el hype durante muchísimos años de cuándo nos encontraríamos con él, cuándo se encontraría nuestra tripulación favorita con él. Fue en Tres Rosas. Yo le tengo un especial cariño porque encima Tres Rosas es como si fuera España, y yo soy de España. Entonces, como que tengo ahí una especie de conexión y Doflamingo me encanta encima. Y podríamos hablar mucho más de Doflamingo, pero en akumas yo no tengo por qué explicaros por qué Doflamingo sumó tanto al arco. O sea, vosotros ya lo sabéis, lo tenéis más que claro, y creo que nadie puede debatir que Doflamingo sumó, y mucho, al arco de Tres Rosas. Vamos con el quinto punto, Nakamas. Esto estuvo bastante gracioso, y es el Torikago. También tiene que ver con Doflamingo, ¿vale? Podría haberlo unado todo, la familia de un que hizo T2 Flamingo y el Torikago. Pero el Torikago quería tratarlo aparte, porque lo veo más como un recurso narrativo, por así decirlo. Como algo que hace que avance la trama. Y un recurso que me pareció bastante bueno, me parece que fue bastante representativo de cómo funciona el arco. Por poner un ejemplo de esto, podríamos hablar del Noah, que era el arca esta gigantesca, que era más grande incluso que la isla de Yorin. Y en el queridísimo arco de la isla de Yorin, vimos cómo utilizaban este recurso de que el Noah iba cayendo y podría destruir por completo la isla, como una representación de un gran peligro, y de que el arco iba avanzando. El arca iba cayendo, había que hacer algo para pararla, mientras todos peleaban, se daba una situación de mucho peligro, y el Torikago a su vez hace lo mismo, y es hacer que la trama avance. El Torikago se iba cerrando, causando un caos increíble en la gente, destrozando la isla por completo, destrozando edificios, poniendo a la gente en peligro, creando incluso la duda en la gente, entre los habitantes de Dressrosa, si debían ayudar a sus vecinos que podían desplazarse más lento, o les tenían que dejar tirados y salir corriendo, convirtiéndose en malas personas por no ayudar, creando esa duda en la gente, y tal y como manipula a Doflamingo como siempre a las personas. O sea, me parece un recurso excepcional el Torikago, iba avanzando, se iba cerrando, Luffy haz algo, haz algo ya, al igual que pasó con el Noah en la isla de Yorin. Luffy tienes que hacer algo, derrota a un abezado flamingo, que es un increíble villano, y que encima consigue con su poder, pelear todo el rato, mientras está haciendo una jaula de aves gigantesca, que puede matar a todos. Ya sé que para muchos este punto no será interesante, o no lo considerará necesario, pero para mí me parece bastante gracioso, que la historia de Dressrosa, que se iba cerrando ahí el círculo, como si esto fuera un Battle Royale, casualmente Fortnite estaba saliendo por ahí yo creo, o al menos el Torikago parecía inspirado en un Battle Royale, y a mí personalmente me gustó muchísimo. Yo he escuchado comentarios de gente que dice, sí, pero la tontería esa de que la jaula de aves esta, el Torikago no se pudiese romper, no tenía bastante sentido, y bueno, puede tenerlo más o menos, también puede tener más o menos sentido que por ejemplo las barreras de Bartolomeo en teoría no puedan romperse, o podemos buscar el sentido en muchas otras cosas, pero me parece que hablar de que la jaula sea rompible, o irrompible no tiene mucho sentido, lo importante es que a Chuchoa y el arco, que le dio vida al arco, dio una motivación a Luffy más para pelear con Doflamingo, para darse prisa, para salvar a sus amigos. Nos iba indicando en todo momento cómo avanzaba el arco, y a mí me parece un recurso muy bueno a Nakamas. Deja tu opinión en comentarios y dime si te pareció un buen recurso o no a Nakamas. Y el sexto punto a Nakamas, la subida de recompensa de Luffy. No voy a hablar mucho sobre esto, pero bueno, siempre es un punto positivo, o sea, las recompensas es una de las mejores cosas que tiene One Piece, es una de las cosas que más nos gustan. Que acaba un arco, aparte a muchísima información sobre qué pasa en el mundo, quién se ha enterado de esto, quién se ha enterado de lo otro, ahora de repente suben las recompensas de los mugiwaras porque le han liado muchísimo, mira qué cifra tienen tal... Eso siempre es muy interesante, siempre es de recibo ver nuevas recompensas, y al acabar el arco de Tres Rosas las vimos, y estuvo muy guay. Consiguiendo Luffy y Lo, por ejemplo, 500 millones de recompensas, tras lo que pasó en este arco. Y también podemos asistir a ver el cuarto privado de Bartolomeo, con todas esas imágenes de los carteles de recompensas de los mugiwaras, algo que fue muy divertido, también suma, evidentemente no suma muchísimo, para decir que este es el mejor arco de One Piece, pero una situación muy graciosa, Bartolomeo nos representa a todos los fans de One Piece, porque todos tenemos o queremos carteles de recompensa en nuestro cuarto. Y deja un like si tú tienes uno de ellos o lo quieres, porque estoy seguro de que así es. Y vamos con el último punto, Nakamas, la gran flota. Ya sé que la gran flota se compuso de personajes que, como dije en el primer vídeo, habían aparecido en el Coliseo. Ya sé que a estos personajes les puedes coger más o menos cariño, depende de ti. Pero más que el hecho de los personajes que se unen a Luffy, que a mí, por ejemplo, me gustan bastante, como Cavendish o Bartolomeo, por ejemplo, más que los personajes y que tengan afecto con Luffy, que está claro que algunos no lo tienen, ni se llevan del todo bien, simplemente es porque Luffy salvó la vida de todos entre Rosa, y es como una forma de pagárselo, unirse a él, la gran flota, lo más importante no es los personajes que se unen a Luffy, sino la cantidad de personajes, la cantidad de personas que ahora están aliados a Luffy en esta gran flota. Y esto es un gran paso en la historia de One Piece Nakamas, es poner a nuestro protagonista, a Luffy, avanzando y mucho en su carrera como pirata. Es convertir a Luffy en una especie de Yonko, con un montón de seguidores, con un montón de soldados que van a poder pelear a su lado. Ya no son nueve o diez mugiwaras peleando junto a Luffy, ya no es una tripulación pequeña. Ahora Luffy tiene a su servicio a muchos otros piratas y personas, incluso gigantes o enanos, que van a ayudarle a ser el rey de los piratas. Y esto es algo importantísimo, Nakamas. ¿Y sabéis por qué? Porque, por ejemplo, en Marine Force apareció un personaje, que no sé si os suena, se llama Shirohige o Barba Blanca, bueno, se llama Edward Newgate, que fue la primera representación de un Yonko que tuvimos. Y este Yonko apareció con una gran familia, con muchas facciones dentro de su tripulación, con un comandante de la primera división, de la segunda división, de la tercera división, de la cuarta división, con un montón de divisiones de piratas unidas a él, a Edward Newgate, a un Yonko. Y estamos viendo aquí, en Tras Rosa, al terminar, cómo Luffy se empieza a convertir en un Yonko, o sigue el camino de un Yonko, por así decirlo. Empieza a ser un pirata ya muy grande, con gente que le sigue y gente que le va a ayudar. Luffy no tiene las divisiones, por así decirlo, de Barba Blanca, tiene, por así decirlo, comandantes, o bueno, si es bastante parecido, son divisiones, tiene comandantes, y esto acerca mucho a Luffy a convertirse en un gran pirata, Nakamas. Al fin y al cabo, todos estamos viendo esta serie para ver a Luffy convertirse en el rey de los piratas, avanzar como pirata, devolverle el sombrero de paja a Shanks, y esto te puede gustar más o menos, pero ayudó a Luffy. Le ayuda a crecer y le ayuda a avanzar para cumplir su misión, ser el rey de los piratas y que todos le veamos triunfar. Y me parece un punto importantísimo de Trerosa. Esa similitud entre un Yonko, como el primero que se nos presentó, Shirohige, con sus divisiones de piratas, con comandantes en cada división, como por ejemplo el de la segunda división que era Ice, el hermano de Luffy, y aquí Luffy haciendo lo mismo, con piratas o capitanes, comandando divisiones que van a ayudarle a convertirse en un gran pirata. Así que Nakamas, un gran punto, y algo que ayudó muchísimo a Trerosa. Por último, quiero comentar una cosa, no es el octavo punto, pero sí una cosa que me encantó. Esto sí es solo el anime Nakamas. Ya os digo, me dieron ganas de llorar incluso casi al terminar el arco, y es gracias al recopilatorio que hicieron al final, con la canción de Hard Knock Days, el opening 18, que es mi preferido además, y también se dio en este arco además. Ya veis, yo tengo un montón de razones para que este crea que es el mejor arco. Y ese opening que es mi favorito, el 18, Hard Knock Days, también apareció así como una especie de recopilación de todo el arco, de los dos o tres años que yo llevaba viendo el arco, y de verdad que me dieron ganas de llorar. Al ver todo el recopilatorio de todo el arco, todas las aventuras que habían pasado en esta isla, que encima es España, que es donde yo vivo, y que One Piece espere en mi país para crear una aventura, una isla, me parece súper bien, estoy súper orgulloso, y hace que me guste más el arco. Así que este vídeo, con toda la recopilación de todo el arco, con la canción de fondo, me encantó, de verdad que me revolvió el corazón, y me dieron ganas de llorar de felicidad. Así que nada Nakamas, no sé si vosotros sentisteis lo mismo, espero que este vídeo te haya hecho sentir cosas a ti por lo menos, o te haya entretenido un rato, y si es así, espero que por favor me dejes un buen like. Y nada Nakamas, hasta aquí llegaría esta trilogía, por así decirlo, de vídeos. El primero hablando de claves de Dressrosa, que lo hacen muy bueno el arco, el segundo criticando un poco el arco, ya sabéis, más que nada por el anime, os invito a verlos, tal y como he dicho antes, estarán en las tarjetas, y este tercer vídeo terminando con lo mejor del arco de Dressrosa, y porque pienso que es el mejor de One Piece. Así que nada Nakamas, esta trilogía estaría terminada, ya veremos qué traigo de nuevo en el canal, como siempre, hacer tus peticiones en los comentarios, ya lo sabéis, y por aquí a la derecha te voy a dejar un vídeo, que te va a encantar. Además de dejarte aquí a la izquierda, un botón que sirve para que te unas a mi tripulación. Así que ya sabes lo que tienes que hacer Nakama, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.